Mientras que por un lado vemos todos los días que aumentan las violaciones, que cada día vemos más noticias de violaciones grupales, violaciones a niña, violadores que violan y los sacan al otro día para la calle de nuevo. Esto es un escándalo tremendo. Un país que se dice luchar tanto por los derechos de la mujer y que ha hecho tanto por los derechos de las mujeres y que cada día estemos más violadas. Y que por otro lado veamos que los violadores siguen entrando por miles por la frontera. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Así entran las pateras llenas de africanos que vienen a violar. Los entrenadores de defensa personal empiecen a publicitarse porque nos va a hacer mucha falta saber defendernos.